Esto no es normal, nada de lo que me está pasando es normal Pero acaso ha existido alguna vez lo normal en mi vida Que se supone que es lo que debo de hacer Ya nada volverá a ser lo mismo Independientemente de estar en esta supuesta crisis De la que todo el mundo está hablando Constantemente pienso que estoy solo Aislado en mis pensamientos interminables de soledad, abandono, melancolía Pero luego recuerdo que frente a nosotros existe esa realidad que nos dice que No estamos solos De alguna manera estamos acompañados Y en este caso De mi mejor amigo Pero que ni se nos ocurra verlos, tocarlos o conectar con ellos Porque si no, nos vamos a matar Es extraño, ¿no? Estar aquí encerrado en este cuarto sin poder salir Es extraño, ¿no? Estar aquí encerrado en este cuarto sin poder salir Rodeado de papeles, bicicletas, basura Y esas plantitas que tanto me gustan La que más me gusta es el cactus Creo que a él también le gusta Aunque siempre se termine espinando No lo voy a negar Tenía miedo al principio No sabía ni entendía qué era lo que me estaba pasando ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice para merecer esto? El proceso de estornudar O tu ser Usa el ángulo interno del gaso para cubrirte Si el cubrebocas está húmedo 23 de marzo El día que oficialmente empezó todo esto Nunca olvidaré esa fecha Y ahora al parecer Todo vuelve poco a poco a la normalidad Por varios meses estuve esperando algo bueno en mi vida Pero esto Esto fue demasiado Retíralo por detrás Sin tocar la parte externa Para algunos la cuarentena y el atlamento han sido malos Pero debo de confesarles algo En caso de ser un cubrebocas rehusable O un pañuelo grueso No toques la parte que te cubre nariz y boca Cambia de que alquilávolo diariamente con agua ajena No lo arrojes al espacio público por ningún motivo No lo compartes con nadie Y no lo dejes sobre superficies sucias Como mesas, sillas o repisas Estos fueron los mejores 95 días de mi vida Ojalá se repitan Ojalá se repitan Por todo mi нужен No siento Mi vida No hay Estos fueron los mejores Noogene